Hola, ¿tu nombre por favor? Fernando Restrepo. ¿De dónde vienes Fernando? Yo soy de Concordia, Antioquia. ¿De hace cuánto tiempo en Cartagena? Tengo 40 años de estar aquí en Cartagena. ¿Y bueno, qué razones te trajo para vivir en esta ciudad? Me traía mi padre, veníamos a jugar, a dañarnos al mar, me gustó jugar con arena y me quedé jugando con arena. ¿Y qué profesión tienes? A ver, aparte de la escultura, que es pintor, tallador, artesano, todo lo que es arte. Desde niño. ¿Desde hace cuánto con las esculturas hasta que son muy famosas mundialmente? Eh, tengo 12 años y medio. ¿Cuál fue la primera vez que hiciste una escultura de este tamaño monumental? ¿Quién te la sugirió? La idea nació del maestro Rodrigo Arenas de Tancur. Él me invitaba a su finca y me decía que le hiciera matachos. Yo hacía una figurita y él me decía, hombre, hacerme monumentos, obras monumentales. Yo no lo entendía hasta que me explicó que obra monumental es aquella que relaciona una vivencia, relaciona personajes, tiene historia. Entonces ya me he dedicado a él. ¿Y un matacho? Un matacho es una figura que no dice nada. Es una figura. Ya, y cuéntame, hace 12 años empezaste en esto. ¿Cuál fue la primera figura que hiciste y cuáles han sido las que más han llamado la atención? A ver, recuerdo que las primeras figuras fueron unos cocodrilos. Después de haber hecho una India Catalina en madera, haberme demorado cuatro días en terminarla, quise salir a venderla y pues, hombre, en base a material y tiempo, sin ser muy costoso, pedía yo 60 mil pesos y me ofrecían 20. Entonces dije yo, bendito sea mi Dios, me fui dando un amigo y le dije, ¿sabes qué? Dame el bol de 20 mil pesos y yo me tomé una botella de aguardiente que está aburrido. Compré mi botella de aguardiente, me vine a la playa y tomándomela hice dos cocodrilos. Haciendo los cocodrilos llegaron unos, llegaron unos turistas, tomaron unas fotos, vieron que estaba tomando aguardiente y sacaron 20 mil pesos y me dijeron, tenemos que compren la otra. Dije yo, vea, por la India que me demoré cuatro días me estaban dando 20 mil pesos. Y por una figura que no se pueden llevar, que no la puedo vender, que me demora dos horas hacerla, me regalan 20 mil pesos. Entonces también ahí me motivó mucho. De las figuras que más ha llamado la atención y que más ha gustado han sido las figuras religiosas. Claro que los delcines tampoco se quedan atrás, el tibujón tampoco se queda atrás. No, todas las figuras le gustan. O sea, ¿cuáles han sido las que más han impactado? Hubo un monte de los olivos, o sea, la multiplicación de peces y panos tuvo mucha acogida. ¿Hace cuánto? Esa hace cuatro años que la hice. Y esta cena también, esta es la repetición, yo la hice hace ocho años. Ahora vuelvo y la repito porque en ocho años muchos se han ido, otros han crecido, otros han llegado. Pero no es que tengan la oportunidad de esto. Bueno, ¿cómo definen los tomas de las esculturas? Ah, es fácil, en base al tiempo, el efeméride, si es mayo y de la madre. Si es junio, pues tenemos esas vacaciones, entonces le traemos los peces marinos, tiburones, delfines, pulpos. Pero, ¿cuál es el impacto de la gente de los de Cartagena, de los colombianos que no son de Cartagena y de los extranjeros? A ver, de mucho, mucho. Inclusive se me han dicho que por qué no me voy a Estados Unidos, que allá esté lleno de dólares. Porque acá en realidad de esto no se vive. De pronto hay alguien que ya ganan dólares y se gastan dólares. O sea, a mí Colombia primero y en Colombia siempre. Además, por ejemplo, sobre la realidad nacional, ¿verdad? Bueno, a mí, alguna vez hice un tema del diálogo de diferentes etnias colombianas reunidas en torno a la India Catalina. Recuerdo que traje 17 etnias y entre ellas, suavecito, por favor, entre ellas, Chía y Bachue, Chía y Bachue, que venían a rendir honor al diálogo y un cóndor soberano a protegerlo. Lo tuve, yo digo y sigo diciendo, que si las mujeres en Colombia, como madres y cabezas de hogar, muchas, tomaran el diálogo por cuenta de ellas, al ser menos egoístas y menos prepotentes que nosotros los hombres, ¿de dónde llegaríamos? ¿De dónde llegaríamos? ¿Cuál es la pena ya para realizar esta agricultura? Ah, paciencia, amor, agua, arena. ¿Para darle firmeza de que no se vea? Un poco de cemento agüado, entonces se bañan las figuras ya terminadas en esa agua cemento, se espera que se seque, queda una película y encima de esa película ya puedo pintar con el vinilo. Bueno, ¿y qué siente cuando se acaba la temporada y hay que echar abajo esto? Eh, no, es artecímero, es pasajero, yo no me apego a nada, así es la vida, la vida también es artecímero. ¿Usted cree que, por ejemplo, siendo cartagena de indio de una ciudad turística, las autoridades le dieron a organizar en temporada de turismo un encuentro? ¿Usted cree que, por ejemplo, en Colombia, habemos, eh, que trabajamos la figura humana, habemos dos, hay otros muchachos, eh, hay otros que participan con castillos. Yo digo también que qué bueno un concurso para las familias, familias en reunión con sus hijos y los padres, eh, hacerles montículos de arena, eh, que ellos den a, eh, den rienda suelta a su creatividad con una asesoría que estaría yo dispuesto a, a brindarla y pasaríamos muy rico. Los niños aprenderían, los padres se integrarían con sus hijos, es didáctico. ¿Y recibe algún tipo de apoyo, digo, de entidades, de personas? A ver, eh, de entidades de personas, eh, no. Eh, digamos, eh, hay una persona, eh, una entidad que sí me colabora. ¿Quién es un...? Eh, ese es Capitanía de Puerto a cargo del Capitán de Navío Nelson Fernández Correa. El, pues, eh, muy comedidamente me brinda el permiso, me concede una, este lugar, y, pues, aquí realizo yo mis esculturas, las presento al público, y pasa muy bueno. ¿Y económicamente nadie más le ayuda? No, económicamente no tengo ayuda. La ayuda viene siendo en base a una donación del público, que muy comedidamente me colabora con cincuenta o cien pesitos, o mil o dos mil, o cincuenta o cien, porque hay gente que en realidad sí me ha colaborado. No, no, pero... ¿Cuánto se puede hacer un día en eso, sí? A ver, hay días de diez mil, hay días de tres mil, como hay días de cien mil pesos. Eh, temporada alta, alta... Sí, me puedo conseguir el día en base a dos mil pesitos, pero cien mil pesos se me fueron en pintura y cemento. ¿Y dónde vive usted? Eh, estoy acá en el parque de la 24 horas, los dueños de este muy comediamente me han brindado un hospedaje, me han organizado una habitación, y hasta televisor me tienen. Vale, ¿y cuando no hace escultura, qué puede dedicar? Cuando no hago esculturas, me dedico a tallar madera, a seguir esculpiendo. ¿Puedes decir un mensaje para los colombianos y para el mundo? Hombre, que así como la arena, que millones y millones de esos granitos se unen para formar una figura, que qué bueno que nosotros, los humanos, como ella, nos uniéramos para formar grandes países. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias.